Bienvenidos a un nuevo episodio de Megaprojects. Amigos, en esta ocasión vamos a hablaros de algo que dio la vuelta a todo el planeta, en sentido figurado y también en sentido literal. El día 4 de octubre de 1957 la humanidad vio un paso de gigantes. No solo cambió el mundo, sino que también se superaron barreras que hasta ese momento se consideraban infranqueables. Hoy en Megaprojects viajamos a bordo del Sputnik, una historia fascinante que no os la podéis perder. Comencemos. Cuando el ahora icónico pitido del Sputnik se escuchó por primera vez en la Tierra mientras este satélite orbitaba el planeta, se convirtió en una fuente de emociones muy diferentes. Para la Unión Soviética fue un momento histórico que afianzó su posición como la superpotencia más avanzada del momento en lo que respectaba a la carrera espacial. En Estados Unidos, sin embargo, se mezcló el respeto poco entusiasta del perdedor junto a un temor real de que aquel pequeño objeto que viajaba muy por encima del territorio norteamericano pudiera algún día ser capaz de portar un arma de destrucción masiva, si es que aún no era capaz de hacerlo. Luego, en todos los demás países, el sentimiento imperante fue probablemente una mezcla de ambas emociones. Por un lado fue uno de los logros más asombrosos de la humanidad, pero por otro lado fue un logro bajo sospecha en un momento de creciente miedo y paranoia. ¿Presajeaba el Sputnik el comienzo de gloriosas aventuras humanas en el cosmos? ¿O acaso eran simplemente las albas iniciales de la inevitable militarización del espacio? El mundo amigo se quedó sin aliento, pero la mayoría sabía que el Sputnik era solo el comienzo de una nueva era en la que quizás nadie nunca más llegaría a estar del todo seguro. Pero un momento antes de continuar, ¿Os interesaría saber más sobre el mundo de las finanzas? ¿Os interesaría saber qué ocurre en las grandes plazas financieras? Pues si es así, no os podéis perder si lo hubieras sabido. El nuevo canal de información financiera de Mutuactivos, un canal en el que podréis descubrir todos los grandes acontecimientos que rodean al mundo del dinero, un canal con el que nosotros mismos colaboramos. Os lo recomendamos 100%. Os dejo el enlace en la descripción. Dicho esto, continuemos. Es difícil imaginar que apenas 10 años antes, la Unión Soviética y los Estados Unidos habían luchado juntos para librar Europa del nazismo. Pero a mediados de los años 50, la competencia y, sobre todo, la desconfianza entre los dos titanes mundiales ya había alcanzado su punto de inflexión. Con Europa dividida y el debate democracia versus comunismo increscendo en todo el mundo, el escenario estaba dispuesto para la batalla ideológica que iba a darse en el planeta durante las siguientes décadas. Antes del Sputnik, ya se habían producido algunos incidentes dignos de tener en cuenta. Por ejemplo, el bloqueo de Berlín entre los años 1948 y 1949, que había supuesto el primer choque entre ambas naciones. Después, en el año 1949, la Unión Soviética desarrolló su primera bomba nuclear, lo que aumentó aún más las tensiones. Sin embargo, Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron en el campo de batalla. Así que la lucha entre ambas potencias se dio en otros ámbitos como, por ejemplo, la batalla tecnológica que supuso la carrera espacial. Una época de hazañas continuas para la humanidad que en sus comienzos puso en evidencia una gran ventaja para el programa espacial soviético, aunque posteriormente mantendría el mundo sin aliento cuando Estados Unidos finalmente logró aterrizar en la Luna en 1969. Aquella carrera espacial, sin embargo, comenzaría en julio de 1955. Por aquel entonces, el presidente de los Estados Unidos, Dwight David Eisenhower, se marcó como objetivo poner un satélite artificial en el espacio en el año geofísico internacional, que se iba a desarrollar desde el 1 de julio de 1957 hasta el 31 de diciembre de 1958. Como os podéis imaginar, los soviéticos solo tardaron 4 días en anunciar exactamente lo mismo. Así que, con ambas superpotencias, declarando públicamente sus objetivos, se había dado el pistoletazo de salida a la carrera espacial. La pregunta en el aire, nunca mejor dicho, era ¿Qué nación sería la primera en tocar el cielo? El orgullo de ambas potencias estaba en juego a escala global. El 30 de enero de 1956, el Consejo de Ministros de la Unión Soviética aprobó formalmente el plan soviético para lanzar un satélite artificial en órbita terrestre en algún momento de 1957. Aquel satélite artificial era conocido como Object D, el Objeto D. Los primeros diseños pesaban entre 1000 y 1400 kilos y en principio podrían transportar entre 200 y 300 kilos de instrumental científico. Pero los acontecimientos se precipitaron. Y aunque la figura del Object D comenzó a emerger a medida que avanzaba el año 1956, pronto los ingenieros tuvieron claro que los instrumentos científicos que se encargarían de medir cosas como la densidad de la atmósfera y su composición iónica, el viento solar, los campos magnéticos o la radiación cósmica no estarían listos a tiempo para el lanzamiento propuesto en 1957. Así que el lanzamiento del Object D se tuvo que posponer para el año siguiente. Aquí es cuando llegamos a una de las claves de este megaproyecto. Porque seguro que en este momento muchos os estaréis preguntando ¿pero entonces el Objeto D fue el Sputnik? Pues sabéis que la verdad es que no tengo del todo claro qué responderos. Dejémoslo en que el Objeto D fue un Sputnik, pero no exactamente el Sputnik. Al final el Objeto D se convirtió en el Sputnik 3, que fue lanzado en mayo de 1958. Y es que veréis, vistos los contratiempos que habían surgido con el Objeto D, en un principio parecía que los soviéticos simplemente estaban dispuestos a retrasar el lanzamiento de su primer satélite. Pero luego en el Kremlin les entraron las prisas. No se sabe muy bien si por qué algún soviético se dio cuenta de que Tintín ya había llegado a la Luna o quizás por qué Nikita Khrushchev se imaginó un cohete con la cara del Tío Sam dando vueltas a la Tierra. El caso es que no estaban dispuestos a perder aquella batalla contra Occidente, así que las autoridades soviéticas ordenaron a sus científicos que se ensamblara un satélite más pequeño y europeo para poder enviarlo al espacio y ganar de una vez por todas a los yankees. Y así es como se gestó el Sputnik 1. El nuevo modelo era mucho más simple de lo diseñado inicialmente. Algún ingeniero o político soviético debió de pensar ¿para qué demonios cargar al satélite con tanto aparato científico? Si al final todo lo que realmente necesita el Sputnik 1 es un transmisor de radio para demostrar al mundo que de verdad está viajando por encima de la Tierra. Así que empezaron a quitarle cosas hasta que la versión final se quedó por debajo de los 100 kilos. Tenía el tamaño de una pelota de playa con 58 centímetros de diámetro. Esta esfera tenía dos hemisferios separados, ambos de 2 milímetros de espesor, con un sellado hermético de juntas tóricas junto con 36 pernos que unían ambas piezas. Luego, estos hemisferios estaban cubiertos por un escudo térmico altamente pulido de 1 milímetro de espesor hecho de una aleación de aluminio, magnesio y titanio. El Sputnik, queridos amigos, también llevaba dos paredes antenas con dos partes, una de 2,4 y otra de 2,9 metros de longitud. Antenas que fueron diseñadas para formar un ángulo de 35 grados después de que se produjera la separación entre el satélite y el cohete lanzador. Luego, la fuente de energía del Sputnik constaba de tres baterías de plata y zinc. Dos baterías alimentaban el transmisor de radio, que pesaba 3,5 kilos, mientras que la tercera se encargaba del sistema de regulación de temperatura si ésta superaba los 36 grados o caían por debajo de los 20. Vamos, en otras palabras, que dentro del Sputnik no sabrías darte cuenta si en realidad estabas en un satélite soviético o en un hotel de las Islas Canarias. El caso es que este sistema incluía un ventilador, un interruptor de corte térmico doble y un interruptor térmico de control. De esta forma, si las temperaturas se disparaban por encima de los 50 grados o por debajo de los 0, el interruptor térmico de control se activaría cambiando la duración de los pulsos de la señal de radio que se enviaba a la Tierra. Lo cierto es que esta especie de pelota de playa metálica que era el Sputnik no iba a ninguna parte por sí sola. Y tampoco había ningún jugador de voleibol al otro lado del telón de acero capaz de ponerlo en órbita. Además, el Sputnik no podía ser controlado de ninguna manera. Tan solo podía ser observado. Así que el plan para llevarlo al espacio era amarrarlo a uno de esos colosales cohetes que la Unión Soviética estaba desarrollando. En este caso, el misil balístico intercontinental R-7. El destino de la misión del Sputnik dependía por completo de que el lanzamiento de prueba del R-7 fuera un éxito. Como os podéis imaginar, el R-7 fue la última encarnación de una serie de diseños que probablemente no os sorprenderá saber que comenzó con el R-1, que a su vez era una copia casi exacta del arma nazi V-2 y que entró en servicio en el año 1950. Con el tiempo, el R-7 se convertiría en un gigantesco misil de 280 toneladas que en su versión final llevó a la Soyuz al espacio en 1966. Este cohete tenía 49,3 metros de altura, pero para la misión Sputnik todo se redujo. El R-7, que finalmente llevó al Sputnik al espacio, fue una versión reducida que medía bastante menos, concretamente unos 29,16 metros desde los motores hasta el morro. Pero como era norma habitual, las cosas empezaron mal con las pruebas de esta versión del R-7. En sus primeros 5 intentos, o se estrelló o no fueron capaces de lanzarlo. El 15 de mayo de 1957 se produjo un incendio en uno de sus motores incluso antes de que saliera de la plataforma de lanzamiento. Otro cohete no se lanzó en 3 intentos fallidos entre el 10 y el 11 de junio. Y luego, el 12 de julio de ese mismo año, de 1957, el quinto se estrelló poco después del despegue, aterrizando a unos 7 kilómetros del lugar de lanzamiento. La carrera espacial se aproximaba a uno de esos primeros hitos y los científicos e ingenieros soviéticos trabajaron bajo una enorme presión para lograr dar lo que sería un gran golpe de mano para la Unión Soviética. Como os podéis imaginar, cada fracaso era completamente desmoralizador. Al menos, ya podían dar gracias de que no siguiera Stalin a los frentes del Kremlin. Pero, por supuesto, no penséis que los sucesores al frente del Politburo fueran hermanitas de la caridad, precisamente. Así que ya os podéis hacer a la idea de lo que queremos decir cuando hablamos de presión y cuando hablamos de ser productivo. Porque, como os podéis imaginar, todo ese trabajo tan duro que hacían los ingenieros en parte estaba incentivado por el miedo a poder terminar pasando unas prolongadas vacaciones en el gulag de turno. El caso es que, entre nervios, presión y, seguramente, mucho terror, finalmente, los resultados llegaron el día 21 de agosto de 1957. Aquel día, un R-7 se elevó hacia el cielo sobre el cosmódromo de Baikonur, en la actual Kazajistán, alcanzando una altitud de 10 kilómetros y recorriendo una distancia de 6000 kilómetros. Pero, ojo, porque no fue una excepción. El siguiente lanzamiento, el 7 de septiembre, también fue un éxito rotundo. Por supuesto que todavía se necesitaban bastantes cambios para que la versión militarizada del R-7 estuviera lista, pero el cohete ya estaba autorizado para llevar el primer satélite artificial al espacio. Si bien los Estados Unidos habían sido relativamente transparentes sobre sus planes de exploración espacial y sus diferentes ensayos, la Unión Soviética había sido todo lo contrario. Ninguno de los lanzamientos fallidos del R-7 se había dado a conocer por temor a la publicidad negativa. Así que los soviéticos mantuvieron todo su programa espacial en secreto hasta que el éxito estuviera asegurado. Y, ojo, porque a pesar de las pruebas exitosas, no se vio nada por sentado mientras amarraban el Sputnik al cohete R-7 y se preparaban para su lanzamiento el 4 de octubre del 57. De esta forma, cuando los potentes motores del cohete entraron en acción, los que contemplaban el lanzamiento contuvieron la respiración. Aquello era un momento para la historia. Concretamente, se estaba a 90 minutos de hacerla con mayúsculas. Los cuatro propulsores de la primera fase, incluidos en los bloques B, V, G y D del R-7, empezaron a rugir poco antes del despegue programado para las 22-29 horas de Moscú. Todo parecía funcionar sin problemas mientras aquel coloso se elevaba suavemente desde la plataforma 1 de Baikonur y paulatinamente comenzaba a ganar altitud. Pero apenas transcurrieron 6,5 segundos desde el lanzamiento cuando algo empezó a ir mal. El cohete entonces comenzó a oscilar como resultado de que el bloque G alcanzó sus niveles de empuje previstos más tarde de lo esperado. En respuesta, los motores de dirección 2 y 4 de la etapa central giraron 8 grados. El bloque V y D giró hasta unos 17-18 grados cada uno y los timones de aire de cola giraron 10 grados, todos ellos tratando desesperadamente de compensar los diferentes desequilibrios. A medida que se agotaba el tiempo, antes de que el sistema de control de vuelo concluyera el lanzamiento, la esperanza se desvanecía a toda velocidad. Pero, amigos, por una vez la suerte sonrió a los soviéticos y 18 segundos después del despegue, el R-7 finalmente recuperó su trayectoria planificada, pocos segundos antes de que el vuelo fuera abortado. Como estaba previsto, la fase de los propulsores se desprendió después de 116 segundos y el motor de la etapa central se apagó después de 295,4 segundos, cuando el cohete se encontraba ya a una altitud de 223 kilómetros sobre el nivel del mar. Viajaba entonces a una velocidad de 7,78 kilómetros por segundo. 19,9 segundos después de que se apagara el motor, el Sputnik se desprendió de la segunda fase y se activó su transmisor. Mientras tanto en la Tierra, el Teniente Ingeniero Borisov, destacado en la estación de observación IP-1, que estaba próxima a la plataforma de lanzamiento, fue el primero en escuchar el sonido que cambió el mundo. El primer satélite artificial del mundo había entrado en órbita sin problemas. Como ya mencionamos al comienzo del vídeo, la noticia del exitoso lanzamiento del Sputnik causó un gran impacto en todo el mundo. Los soviéticos, que habían ocultado sus avances en la carrera espacial durante la construcción y el lanzamiento del Sputnik, ahora los presentaban alegremente al mundo como un ejemplo de la brillantez técnica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso sí, se tomaron su tiempo. El día después del lanzamiento, casi no hubo noticias sobre el acontecimiento dentro de la propia Unión Soviética. Pero esto cambió rápidamente cuando en el resto del mundo la información empezó a circular. Y es que la transmisión de radio podía ser captada por radioaficionados a lo largo y ancho de todo el planeta. Así que, de repente, millones de personas quedaron cautivadas por ese misterioso pitido procedente del espacio desde aquel objeto distante que orbitaba la Tierra cada 96 minutos. La gente se reunió al aire libre buscando en los cielos hasta que encontraron al Sputnik abriéndose paso entre las estrellas. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente no sabía es que lo que normalmente veían era el cohete R7 que también orbitaba alrededor del planeta. El Sputnik era demasiado pequeño para ser visto por el ojo humano. Y además, al R7 se le había añadido un revestimiento especial para ayudarlo a reflejar mejor la luz del sol. En cualquier caso, estoy seguro de que a la gente le daba absolutamente igual. La mera idea de contemplar cualquier objeto hecho por el hombre viajando alrededor de la Tierra ya era lo suficientemente atractiva. Así que, el éxito del Sputnik fue un auténtico terremoto que sacudió los cimientos de los Estados Unidos. Pensad que hablamos de un país que estaba en pleno auge en los años 50 y que ofrecía a la gente enormes oportunidades y posibilidades, independientemente de su situación socioeconómica. Eso, unido a la victoria de la Segunda Guerra Mundial, le había dado una sensación de invencibilidad. Incluso, vamos a decirlo claro, algo de arrogancia. Así que la idea de que un país tan fuerte e impresionante como los Estados Unidos de América pudiera ser derrotado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas antes del lanzamiento del Sputnik, no se le habría pasado por la cabeza a nadie. Pero vamos, es que ni jarto de vodka. Es más, si a alguien se le hubiera pasado por la cabeza… ¡Ojo! Porque por ahí andaba el senador McCarthy. Pero todo esto cambió cuando los aparatos de radio estadounidenses empezaron a captar ese misterioso pitido del Sputnik. La sensación de derrota fue un mayor por el desconocimiento que tenían sobre el primer satélite en el espacio. En aquel momento, el gobierno estadounidense sólo tenía una vaga idea de qué era aquello que navegaba por encima de ellos cada 96 minutos y no pasó mucho tiempo antes de que surgieran los rumores de que aquel satélite soviético podría incluso portar armas. Por eso, poco después del lanzamiento del Sputnik, el Departamento de Astronomía de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign comenzó a utilizar un aparato que, ojo con el nombrecito, se llamaba interferómetro para medir las señales del satélite y así tener una mejor idea de su tamaño. Cuando obtuvieron esa información y se publicó posteriormente en la revista Nature, las cosas estuvieron un poco más claras. No se trataba de un enorme satélite con armas, sino simplemente de una especie de pelota de playa metálica que estaba emitiendo un pitido. Sin embargo, mis queridos amigos y amigas de Megaprojects, ¿Acaso os pensabais que los más alarmistas no iban a aprovechar esta oportunidad de oro para sacar noticias sensacionalistas? Se había abierto la caja de Pandora. Y todo esto hizo que se publicaran un montón de artículos y de reportajes completamente histéricos. Y ojo, porque algunos entraron incluso en el prestigiosísimo New York Times. Todas estas informaciones crearon un gran revuelo ya que se pasaron tres pueblos, no sólo respecto a las capacidades del Sputnik, sino también con lo que podría suceder a continuación. Los principales medios de comunicación, sin duda ansiosos por exprimir la historia de la década, sembraron el pánico entre la población. Una sensación que tardaría mucho tiempo en desaparecer por completo. De hecho, este fue un periodo que en Estados Unidos se conoce como el de la crisis del Sputnik. Pero las cosas empeoraron aún más para Estados Unidos cuando la Unión Soviética lanzó con éxito el Sputnik 2. Fue un mes después del Sputnik 1, más concretamente el 3 de noviembre de 1957, y supuso un nuevo hito para la historia de la humanidad. En su interior viajaba esa famosa perrita laica que se convirtió en el primer ser vivo en el espacio. Este nuevo éxito metió muchísima más presión a Estados Unidos que, por supuesto, trataron de responder a todo correr al mes siguiente. Así es como, el 6 de diciembre de 1957, Estados Unidos televisó en directo el glorioso lanzamiento del Vanguard TV3, que alcanzó una altitud histórica de 1,2 metros antes de desplomarse sobre su plataforma de lanzamiento y explotar. El resultado de la carrera espacial estaba claro. Unión Soviética 2, Estados Unidos 0. Entonces parecía imposible, pero como bien sabemos ahora, el lanzamiento del Sputnik impulsó a los Estados Unidos a lograr con el tiempo grandes objetivos y grandes victorias. En febrero de 1958, por ejemplo, se creó la Agencia ARPA, que posteriormente se convertiría en la DARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, que es donde encontramos el origen de Internet. También es el momento en el que se creó la NASA, en octubre de 1958, aunque su precursora, el NACA, el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, había existido desde 1915. Amigos, los Estados Unidos lograron finalmente llevar un satélite al espacio en febrero de 1958 con su Explorer One. Y aunque pueda parecer increíble, en apenas 11 años Neil Armstrong daba su pequeño paso para el hombre, pero gran paso para la humanidad sobre la mismísima superficie lunar. Así que, en otras palabras, aunque Estados Unidos había quedado atrás en las primeras etapas de la carrera espacial, sobrepasó como un cohete a la Unión Soviética en la recta de meta. En cuanto al Sputnik, el pequeño satélite continuó transmitiendo su señal durante 22 días, pero continuó dando vueltas a la Tierra durante poco más de dos meses a medida que su órbita comenzó a decaer, lo que significa que estaba siendo arrastrado cada vez más y más cerca de la Tierra. De esta forma, el 4 de enero de 1958 llegó el final para esta histórica pelota de playa metálica, ya que finalmente se desintegró al reingresar en nuestra atmósfera. Se habló mucho sobre el Sputnik después de su lanzamiento, pero la mayoría tendió a omitir por completo el hecho de que este satélite era notablemente simple. Muchos se dejaron llevar por la tontería de que podría llevar armas o por el miedo al futuro, pero el Sputnik era pequeño y relativamente rudimentario. Los soviéticos habían ganado la carrera hacia el espacio debido a su simplicidad. Si hubieran esperado a que se lanzara el planeado Objeto D al año siguiente, con todos sus instrumentos complejos, bien podrían haber sido los estadounidenses los que se hubieran hecho con el premio ganador. Pero los soviéticos lo habían reducido todo al mínimo para ganar la carrera espacial y este pequeño y ligero explorador demostró ser exactamente lo que necesitaban. Queridos amigos, amigas, el Sputnik es un nombre que la humanidad nunca jamás olvidará. Pero llegados hasta aquí, turno para ti. ¿Hechas de menos las noticias de nuevos hitos espaciales? Podéis dejarme vuestras respuestas aquí abajo en los comentarios. Y ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante no olvidéis darle al botón de like. Nos vemos en el próximo episodio de Megaprojects. ¡Gracias!